a vender hola soy Juan Machado y estaré con Risa Loca con Juan Carlos Duque estaré con el Muelón Sánchez y con Crisanto en el Teatro de la Universidad de Medellín en Medellín Capital Comedy el 29 y 30 de julio a las 8 pm allá nos vemos a vender